La disciplina no te priva, te da libertad. ¿Cansado de tu entorno? Súbete a un avión. ¿Insatisfecho en el trabajo? Cambia de trabajo. ¿Te apetece pizza? Pídela. ¿Tienes una opinión? Compártela. En gran parte del mundo actual la gente puede hacer y acceder a casi cualquier cosa que desee con solo chasquear un dedo. Y sin embargo, con toda esta libertad, muchos de nosotros somos tan infelices. ¿Qué estamos haciendo mal? El presidente Eisenhower dijo célebremente que la libertad es la oportunidad para la autodisciplina. Y esta es la clave. A menos que tengamos templanza o la virtud de la autodisciplina, todas estas cosas que supuestamente nos liberan, tecnología, privilegio, éxito, solo nos dejarán en una espiral sin dirección ni propósito. En otras palabras, el acceso sin autocontrol conduce al desequilibrio y la disfunción. Profundicemos un poco más. Todos tenemos un yo inferior y un yo superior. Esas voces interiores que compiten constantemente por nuestra atención. Es la elección de Hércules entre el vicio y la virtud. La parte que se rinde frente a la que lo intenta. La parte que se aferra al exceso y al caos frente a la que busca el equilibrio. La autodisciplina es la capacidad de controlar el yo inferior y fortalecer el yo superior. Implica trabajar duro, practicar buenos hábitos, soportar retos, establecer límites y no hacer la vista gorda ante las tentaciones. En resumen, se trata de vivir una vida guiada por principios, moderación y determinación. Puede que pienses, diablos no, no es para mí. ¿Autodisciplina? Más bien, autobrivación. Tal vez celebres o incluso envidies a la gente que toma el camino fácil. Quizá pienses que se divierten más o que avanzan más rápido, pero si miras más de cerca, te darás cuenta de que no es oro todo lo que reluce. Por ejemplo, la avaricia. Significa que siempre estás a la caza de más y por eso nunca disfrutas realmente de todo lo que tienes. ¿Y no desarrollar todo tu potencial? Es un estado que genera dolor, miseria y odio hacia uno mismo. La autodisciplina no consiste en privarse de nada, sino todo lo contrario. Se trata de utilizar el control para abrir un mundo de oportunidades. Volvamos a Eisenhower por un momento. Cuando era joven aprendió un versículo bíblico que se hacía eco de una lección del filósofo estoico Seneca. Más poderoso es aquel que se tiene a sí mismo en su propio poder. Eisenhower aplicó esta lección a lo largo de una larga y poco glamurosa carrera militar, hasta su nombramiento como comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, y luego como 34 presidente de Estados Unidos. Su enorme éxito no se debió a la fuerza, sino a su moderación y a su capacidad de persuasión, compromiso y paciencia. Es cierto que hace falta valor para cultivar la autodisciplina. Pero adoptar este estilo de vida probablemente te hará más exitoso. Y lo que es más importante, te hará grande y feliz, pase lo que pase. En las siguientes secciones del vídeo exploraremos exactamente cómo manifestar la autodisciplina física, mental y espiritualmente, empezando por el cuerpo. Controla tu cuerpo antes de que él te controle a ti Lou Gehrig fue uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Conectó 495 home rounds, incluidos 23 grandes slums, y no se perdió ni un solo partido en los 17 años que jugó para los Yankees. Un récord que mantuvo durante más de cinco décadas. Pero Lou no era un atleta nato. De niño tenía sobrepeso y falta de coordinación. Entonces, ¿cómo acabó jugando 2.130 partidos seguidos, a pesar de las lesiones y las enfermedades, para convertirse en la leyenda que es hoy? Entrenaba más que nadie y se negaba a abandonar. No cabe duda de que Lou sabía un par de cosas sobre la autodisciplina. Los estoicos llevaban una dieta frugal y hacían ejercicio vigoroso no para lucir abdominales, sino para desarrollar la fortaleza física necesaria para afrontar las dificultades de la vida. Ser autodisciplinado con el cuerpo significa aumentar la resistencia e invertir en uno mismo a largo plazo, para vivir más y mejor. Se trata de desarrollar tu potencial y ser capaz de combatir cosas como la pereza, la atrofia y las circunstancias difíciles. Hay muchos pequeños cambios que puedes hacer en tu vida para empezar a conquistar tu cuerpo antes de que él te conquiste a ti. En primer lugar, incorpora actividades extenuantes a tu día a día. No importa lo que hagas, jiu-jitsu, levantamiento de pesas, baloncesto, largas caminatas, un maratón, pero deben ser físicamente exigentes y un poco incómodas. Buscar la incomodidad es clave para construir la templanza. Quizá pienses que el éxito consiste en no tener que luchar, pero la cuestión es que demasiadas comodidades nos hacen débiles, dependientes y temerosos de perderlas. Si eres duro contigo mismo, te endurecerás. También harás imposible que los demás sean duros contigo. Así que ponte a prueba, dúchate con agua fría. Prueba dormir en el suelo. Si te contentas con menos, serás más rico, más libre y más poderoso. Acuéstate pronto por dos razones. Una es para dormir lo suficiente. Sé sincero. Rindes mejor cuando estás bien descansado o cuando tienes los ojos desorbitados y vas a toda pastilla. Puede parecer obvio, pero dormir lo suficiente puede cambiar tu vida. Tendrás más motivación y energía y tomarás mejores decisiones. La segunda razón es que puedes dominar tus mañanas, esas horas tranquilas y tempranas en las que tu pensamiento es más fresco y tienes más fuerza de voluntad. Si duermes lo suficiente, podrás levantarte y ponerte en marcha antes de que las frustraciones del día te agoten. Finalmente, aparecer. Eso es lo que hizo Lou Gehrig durante 17 años. La constancia es tu superpoder secreto para el éxito, no la pura inspiración o la brillantez. Mucha gente es inteligente o tiene talento, pero no todos se esfuerzan. Así que, cada día, preséntate a tus prioridades, aunque estés cansado, ocupado o no tengas que hacerlo. Da la cara, aunque sea a pequeña escala. Sal a correr diez minutos. Escribe una sola frase de tu novela. Una vez que te hayas puesto en marcha, descubrirás que puedes aprovechar el impulso. Puede que diez minutos de carrera se conviertan en media hora. Quizá una frase se convierta en una página. La vida es dura. Está llena de obstáculos y situaciones que escapan a tu control. Ser autodisciplinado con tu cuerpo no es uno de ellos. Pero el cuerpo es solo el primer paso. Al construir la templanza física, estás construyendo algo aún más grande, la fuerza de voluntad. En última instancia, tu cuerpo es solo un campo de entrenamiento para tu mente, en la que nos centraremos a continuación. Aprovecha tu autodisciplina física para templar la mente. Cuando practicas la autodisciplina en tu cuerpo, permites que tu mente trabaje a pleno rendimiento. No son solo palabras floridas. La neurocientífica Lisa Feldman Barrett ha demostrado que la función cerebral depende del bienestar corporal. Si estás agotado físicamente, tu cerebro no puede hacer su trabajo de regular tu cuerpo. Pero hay muchas personas que son físicamente autodisciplinadas, y sin embargo, sus vidas siguen siendo un desastre. ¿Por qué? Porque la templanza es mucho más que músculo. Al final, no importa cuándo te despiertes, lo que comas o cuánto exijas a tu cuerpo, si tu mente está constantemente a merced de las distracciones, el mal humor o los impulsos autosaboteadores. Así que, una vez que tengas tu cuerpo bajo control, es hora de trabajar en el siguiente paso. Moderar tu mente. Esto implica cultivar el equilibrio en la forma de sentir, pensar y responder en medio del caos y la confusión que es la vida. El lema británico, keep calm and carry on, mantén la calma y sigue adelante, es un buen ejemplo de ello. Y la reina Isabel lo personificó a la perfección. En 1966, cuando un pesado bloque de cemento cayó sobre el coche real en el que viajaba, mantuvo la calma. Su respuesta, es un coche fuerte. Y en 1981, cuando un hombre armado corrió hacia ella y le disparó seis tiros, apenas se inmutó. Hay un breve momento entre cada estímulo y tu respuesta. Puedes utilizarlo para pensar, serenarte y esperar más información, o puedes sucumbir a patrones destructivos como ofenderte, sacar conclusiones precipitadas y culpar a alguien. Las malas situaciones no mejorarán si reaccionas mal ante ellas, sino que empeorarán. Así que afina ese pequeño momento de paciencia antes de responder. Pregúntate si lo que estás experimentando es realmente cierto, si es tan molesto o inquietante como parece. No dejes que el miedo, la ira o los prejuicios dominen tu mente. Otro aspecto de la disciplina mental es entrenarse para concentrarse. Sigue el ejemplo de Beethoven, que desaparecía mentalmente en medio de una conversación para perseguir una idea musical. En su raptus, o estado de flujo, le dijo una vez a un amigo, estaba ocupado con un pensamiento tan encantador y profundo que no podía soportar que le molestaran. Puede parecer un comportamiento indulgente, pero en realidad hace falta un autocontrol extremo para concentrarse en un mundo en el que nos bombardean constantemente las distracciones. Así que, por egoísta que pueda parecer, practica ignorar cosas. Comprueba qué se siente al comprometerte de verdad a seguir tu inspiración o a resolver ese difícil problema. Y ni siquiera intentes alcanzar la perfección. Eso es solo otra palabra para la parálisis. Y si te quedas estancado, también lo hace tu potencial. La obsesión por no tener fallos significa perder la oportunidad de hacer las cosas y aprender de ellas. En lugar de intentar ser perfecto, intenta hacerlo lo mejor posible. Y cuando te quedes corto, que inevitablemente lo harás, en tu dieta, en tu plan para correr, en tu rutina matutina, no te rindas. Establecemos normas para poder aspirar a ellas, no para utilizarlas como excusa para abandonar. Recuerda, el fracaso no es para siempre. Y es una oportunidad para crecer. El filósofo Sócrates sabía que no sabía mucho, pero estaba seguro de una cosa. No podemos quedarnos como estamos. El hecho es que todo el mundo puede mejorar. Pero creerlo o no, se convierte en una profecía autocumplida. Si crees que puedes crecer, lo harás. Si no, pues también tienes razón. No lo harás. Para alcanzar la grandeza, tienes que alinear tu cuerpo, mente y espíritu. Según los antiguos, los aurigas eran el máximo exponente de la templanza. Una auriga tenía que hacer muchas cosas simultáneamente para ganar una carrera. Hacer que sus caballos corrieran lo más rápido posible y mantenerlos bajo control. Mantenerse mentalmente concentrado mientras sujeta firmemente las riendas. Tomar las curvas cerradas sin chocar. Mantener la calma ante el peligro y a menudo la muerte. Todo ello mientras una multitud estridente anima y abuchea. Un gran auriga existía en el plano magistral. Se alineaban física, mental y espiritualmente para rendir al máximo nivel en una de las situaciones más estresantes imaginables. Antonino Aurelio fue otro maestro de la verdadera templanza. Gobernó a los romanos durante 23 años y nunca se puso a sí mismo o a su familia por delante de sus súbditos. No se quejaba ni trataba de eludir sus obligaciones. Se limitaba a hacer el trabajo. Se decía de él que era amable y equilibrado, tanto en su vida personal como en su calidad de emperador de un enorme imperio. Como prueba de ello, no hubo grandes conflictos durante su reinado. Su última palabra, antes de morir, fue a ecuanímitas. Ecuanimidad. El equilibrio es la razón por la que Antonino tuvo tanto éxito y por la que los mejores aurigas cruzaron la línea de meta intactos. Es el último paso que debemos dar todos los que aspiramos a la grandeza. La autodisciplina no significa mucho en el mundo real si no está equilibrada por la bondad, la compasión y el amor. El camino de la templanza es estricto y desafiante, pero se trata de la autorrealización, no del aislamiento. A veces, puede que la gente no entienda tus decisiones, puede que no estén de acuerdo contigo, pero a medida que avances en el camino de la virtud, te volverás más amable y estarás más dispuesto a poner la otra mejilla. Te darás cuenta de que cada uno está en su propio camino, haciendo lo mejor que puede. No estás aquí para juzgar. Estás aquí para aceptarlos, animarlos e inspirarlos a ser mejores. He aquí una última historia muy breve. El filósofo estoico Cleantes paseaba una mañana por Atenas cuando se cruzó con un hombre que se burlaba de sí mismo por algún error que había cometido. Cleantes se detuvo y le dijo, recuerda que no estás hablando con un hombre malo. Como persona autodisciplinada, te exiges mucho, desafías tus límites y no aceptas excusas. Pero eso no significa que debas hacerte daño u odiarte cuando metes la pata. Todas las personas a las que has admirado alguna vez han pulsado el botón snooze. Se han enfadado. Han sido un compañero o un amigo menos que ideal. Se han caído del vagón de alguna manera. Si hubieras sido testigo de estos momentos, ¿les habrías dicho que apestaban? Probablemente no. En lugar de eso, habrías intentado convencerles de que no es el fin del mundo, y les habrías animado a seguir adelante. Ya lo hemos dicho antes, pero el estoicismo no consiste en castigar. Seneca escribió, de hecho, ninguna escuela filosófica es más amable y gentil. Su propósito mismo es ser útil, brindar ayuda y considerar los intereses no sólo de sí misma, sino de todas las personas. Tú eres una de esas personas. Así que sé tu propio amigo y utiliza tu amor propio y tu apoyo para crecer y prosperar en los momentos de dificultad y de destino. La autodisciplina no consiste en privarse, sino en controlar las acciones, los pensamientos y las emociones. Puedes honrar y formar parte de la tradición estoica de vivir virtuosamente trabajando duro, pensando duro y exigiéndote mucho. Si lo haces, no sólo serás más productivo, sino también más feliz y saludable a largo plazo. Y si fracasas, no te pasará nada. Sabrás que lo has hecho lo mejor que has podido y que tienes lo que hace falta para afrontar los retos de la vida, levantarte cuando te caigas y continuar tu camino con determinación y fuerza. Gracias por vernos.